Mi novia Valentín Despacito, suavecito, va moviendo su cuerpito Mi novia Valentina va pidiendo de a poquito Que la pongan a bailar, que la pongan a gozar Que la pongan a bailar, que la pongan a gozar Dale y dale mucho más Despacito, suavecito, va moviendo su cuerpito Mi novia Valentina va pidiendo de a poquito Que le den un trago más, que ya no quiere parar Que le den un trago más, que ya no quiere parar Dale y dale mucho más Despacito, suavecito, va moviendo su cuerpito Mi novia Valentina va pidiendo de a poquito Mi novia Valentina camina con alegría Sonriendo esa carita porque sabe que la miran Se mueve despacito, dejando el perfumito Los pibes van queriendo sentir el olorcito Ay, que rico mami Despacito, suavecito, va moviendo su cuerpito Mi novia Valentina va pidiendo de a poquito Que la pongan a bailar, que la pongan a gozar Que la pongan a bailar, que la pongan a gozar Dale y dale mucho más Despacito, suavecito, va moviendo su cuerpito Mi novia Valentina va pidiendo de a poquito Que le den un trago más, que ya no quiere parar Que le den un trago más, que ya no quiere parar Dale y dale mucho más Despacito, suavecito, va moviendo su cuerpito Mi novia Valentina va pidiendo de a poquito Despacito, suavecito, va moviendo su cuerpito Mi novia Valentina va pidiendo de a poquito Mi novia Valentina va pidiendo de a poquito